Una de las mejores cualidades de Oda a la hora de escribir siempre ha sido su gran capacidad para tener en mente cosas del pasado y que sucedieron hace años y conectarlas con personajes o sucesos del presente de One Piece. Y si bien a veces estas conexiones se nota que fueron improvisadas, aunque estén muy bien hechas, solo por esto ya no se pueden considerar como foreshadowing o presagios como tal, y por lo tanto, en este video quiero hablar del caso contrario, es decir, específicamente de 5 veces en las que Oda logró conectar cosas del pasado con otras del presente y realmente parece que lo tenía todo planeado desde un principio. Antes de comenzar, aclaro de que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. Prácticamente por obligación, tengo que hablar primero del caso de Brooke y la Boon, el cual supongo que es el más conocido incluso fuera de One Piece y el principal motivo por el que la gente en primer lugar dice que en One Piece se conectan cosas del capítulo 1 con el capítulo 1000 a modo de exageración. Y bueno, ¿qué puedo añadir que no se sepa? Pocas veces en otras historias he visto presagios de este nivel y nunca esperé o imaginé que la historia que nos contó el viejo Crocus en los cabos gemelos, o sea, al inicio de la gran line, tuviese relevancia 300 capítulos después y cuando parecía una historia triste más del montón de las que Oda se avienta de vez en cuando. Así que para mí, esta conexión está muy bien lograda y me atrevería a decir que no parece improvisada sobre la marcha ni mucho menos. Después, otro presagio que a mis ojos estaba planeado y quedó bastante bien fue el hecho de que Ace siempre fue hijo de Roger, porque si bien en ningún momento fue algo evidente ni siquiera en retrospectiva, es obvio que Oda hizo que Ace adoptara el apellido de su madre para ocultar su conexión con el rey de los piratas y no por algún motivo random, y por lo tanto, gracias a esta precaución que Oda tomó en Arabasta, la gran revelación de Marineford fue mucho más impactante y yo creo que nadie se lo vio venir, porque hasta ese momento yo creo que todos teníamos asumido que Ace era hijo de dragón y que no llevaba su apellido porque lo odiaba por algún motivo y por eso en Impel Down parecía que renegaba de él y consideraba a Shirohige como su padre, pero díganme ustedes, ¿piensan igual que yo o soy el único al que le gusta esta conexión tan crucial para el desarrollo de la trama de One Piece que sucedió en Marineford? Otra gran conexión y que me parece muy bien lograda es la que Luffy tuvo con Dragón y Garp sobre la cual pocas veces he visto hablar, porque si bien yo creo que todos nos sorprendimos cuando en el regreso a Water 7 nos enteramos de que el papá de Luffy era un criminal buscado y su abuelo un vicealmirante de la marina, creo que el trabajo que Oda se dio para introducirlos en la historia muchos años antes para que esta revelación se sintiera orgánica merece mucho más reconocimiento, porque en el caso de Dragón, todos recordamos que salvó a su hijo en Lockdown de las garras de Smoker y aunque no supiéramos en ese momento que era alguien tan relevante para el mundo de One Piece, con esta aparición temprana obviamente no se puede decir que este personaje salió de la nada, y después el caso de Garp es similar, ya que a pesar de que no había aparecido en la trama principal, en la segunda mini historia de la serie vimos a Garp entrenando a Kobe y a Helmepo y luego en el arco de Foxy, Aokille mencionó que conocía al abuelo de Luffy, así que ya podíamos teorizar de que era alguien importante, y por ende, aunque las apariciones previas de ambos fueran mínimas, el hecho de que Oda conectara a dos personajes tan importantes para la trama de esta forma tan sutil con el protagonista de la serie y que a mis ojos estuvo planeada desde el principio del manga, me parece algo muy bien ejecutado por parte de Oda y ante lo cual me quito el sombrero simbólicamente. Ahora, a continuación quiero hablar de dos cosas que no sé si cuentan como foreshadowing pero que a mis ojos podrían serlo porque hubo una especie de construcción previa en ambos casos, pero en fin, el primer caso que quiero comentar es el del arco del Reverie, porque en primera instancia la existencia de esta reunión de 50 reyes del mundo parecía algo secundario y que seguramente nunca veríamos con cierto detalle, ya que si mal no recuerdo, la primera vez que se mencionó del Reverie fue durante el arco de Drum cuando vimos que Wapol y Vivi se conocieron allí, momento en el que por cierto se habló de dragón y el impacto que sus acciones podrían tener a futuro, y parecía un evento irrelevante para nosotros en ese entonces, pero a medida que avanzaba la serie y sobre todo cuando llegamos a la isla Gyojin, este arco fue tomando cada vez más forma al enterarnos de que los Gyojin asistirían a la reunión de este año, y bueno, creo que en este punto ya se podía suponer que veríamos algo de Reverie en un futuro cercano y así fue, y por lo tanto, para mí el hecho de que Oda nos haya hablado del Reverie casi al inicio del manga fue una especie de presagio del arco que tendríamos casi 20 años después y para que la existencia de esta reunión de reyes no saliera de la nada, y después, el segundo caso del que quiero hablar es el de las smiles y su entre comillas temprana mención en la historia, porque si no recuerdan con claridad, la primera vez que se hizo alusión a estas frutas del diablo artificiales sucedió durante el arco de Chabondi en el momento en el que Disco-kun hablaba con Doflamingo luego de que la subasta de esclavos fuera arruinada por la aparición de los Moigwara, y entonces, mientras ambos personajes hablaban, Dofi le dijo a Disco que ya no le interesaba la casa de subastas y que se la podía quedar porque la venta de esclavos estaba pasada de moda y lo que la estaba rompiendo ahora eran las smiles, y no, si pensaste que en ese momento Doflamingo dijo sonrisas en japonés y que convenientemente muchas traducciones la tradujeron en inglés, no es así porque Dofi dijo explícitamente smiles, refiriéndose a algo que en ese punto del manga no conocíamos, así que para mí, la clara mención de las smiles antes del nuevo mundo cuenta como un presagio de lo que se vendría a futuro con estas frutas del diablo artificiales, las cuales fueron una parte importantísima de la trama hasta hace muy poco tiempo y que sin duda alguna no se le ocurrieron ahora de la noche a la mañana, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? El reverie y las smiles y sus menciones previas a su debut oficial, si es que se le puede decir así, cuentan como presagios, pues independiente de tu respuesta, la cual te invito a compartir en la caja de comentarios, por cierto, me gustaría saber que otros presagios o foreshadowing de One Piece te parecen brutales y que por ende, deberían aparecer en una segunda parte de este video. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos redes sociales del canal, así que te invito a seguirme en Twitter, TikTok o en Discord, y también, y para que no te pierdas ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones, ya que al hacerlo, me estás ayudando muchísimo para poder continuar con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.